Termíname de contar la historia de Cristina Aguilera para que no quedemos mal. Nada, llego y me dice, no sé, ponen beats, ponen beats, ponen beats y me dice, yo quiero hablar, tengo ganas de hablar. Y yo, amo esto, Dios mío, gracias. Y me dice, es que estoy muy apenada que estés acá, yo admiro mucho tu trabajo. Yo, gracias, es un honor para mí que hayas querido venir y yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. O sea, todo lo que me estás diciendo no entiendo nada. Y yo quiero decirte que yo últimamente me he sentido muy insegura con mi proyecto porque yo no sé si sea algo que tal. Yo como, prácticamente ella se le olvidó por dos segundos el ícono, el ejemplo. La inspiración, el imperio, o sea, todo eso. Yo ver a esa mujer, yo dije, mira, yo estoy aquí para escucharte todo lo que me acabas de decir, pero es absolutamente el polo opuesto a lo que yo pienso, por ejemplo, si te importa lo que yo pienso. Y yo estoy 100% segura que yo no fuese yo si no hubieras existido tú. Y yo, es mi deber, y eso es importantísimo para los que estamos en esta generación haciendo algo, lo que sea. Es mi deber regresarte todo lo que me diste. Ay, qué bello, Lina, sí. Vámonos con la canción, hagamos lo que tú quieras, donde te sientas cómoda, que sea tu sonido. Porque creo que cuando ella estaba hablando de que se sentía insegura también era, se refería a que por muchos años ella tuvo que hacer lo que alguien más le dijo que hiciera. No estaba conectada con ella misma. Sí, como que ella quería otras cosas y la gente quería algo diferente. Y bueno, fíjate que después sacó todo este último álbum en español. Sí. La canción que escribimos ese día salió en ese álbum. Hizo un trabajo maravilloso con ese álbum. Estuvo nominado, ganamos el Grammy. ¿Cómo se llama la canción? Te deseo lo mejor. Valentina Carmona hizo el video, ¿no? ¿Tú no? Otra. Ah, hiciste el de otra. Estoy llena, estoy llena aquí de artistas. Pero es el mismo proyecto. Se llevó el Grammy. Esa noche fue bellísimo. Se llevó el Grammy.